¿Cómo huele? ¿Huele cuando la marea está baja? Huele a mar A eso A verde ¿Qué queda cuando esta marea muy baja? Mirad que tenemos todo verde Todo verde Nuestro bote Pobre Está en el fondo de la ría Ay, qué ganas de salir A dar un paseo Alguna tarde Cuando es así soleado Soleado Mirad los árboles ya Se han caído Las flores rosas Y ahora tienen las hojas Como rojas Verde oscuro por una parte Y rojo por la otra Bonito Aquí tenemos la carretera cerrada Que va detrás de las casitas Desde el puente hasta el aparcamiento de la residencia Han cerrado un trocito A la carretera A la carretera Han cerrado porque se cae una casa Mirad En esta casa no vive nadie Hace mucho, mucho tiempo Tiene dueños Y saben quién es Ha venido a mirar A ver si se puede arreglar Pero de momento se queda así Pero de momento se queda así Mira Peligro de derrumbe Han puesto Los treles Voy a sujetar un poco Pero no Los coches no pueden pasar ¿Veis? Toda la carretera Bueno son 100 metros, 200 Pero cerrada Y tenemos una plaza Pequeña Antes se podría aparcar en ella Ahora no Solo carga Descarga Tenemos ahí La cabina del teléfono Creo que funciona todavía Hola Buenos días ¿En el pueblo? Sí, unas fotos Y aquí tenemos El apartamento El aparcamiento El aparcamiento Estos días Una torre Una torre Que antes teníamos aquí un puerto Hace muchos años Aquí tenemos No sé si funciona Nunca lo he visto encendido Pero Creo que sí Aquí tenemos aparcamiento Estos días Y ya no Hoy os quiero contar Sobre Rollitos de primavera Que coge Mercadona Para probar Que lleva Que lleva 6 Rollitos de primavera No lleva Salsa Y aquí pone Que no Sin conservantes Ni colorantes Pero mirad Que encontré Aquí Entré ingredientes Bueno Está bien Con zanahoria Cebolla Bueno potenciador Del sabor Último sitio No es bueno Pero bueno Tampoco es mucho Y mirad Muy importante Mirad Producto fabricado En china Importado Y controlado Desde china Aquí no pueden hacer Esos rollitos Pregunto yo No sé No creo que es muy complicado Con 4 ingredientes Para traer desde china Y que cuesten unos 50 Bueno El sabor no está mal Me gusta Están ricos Si Será por el potenciador Del sabor No creo que los compraré Para la próxima ¿Los habéis probado? Tengo un limpia platos Que me limpia casi todos los platos Y los que llevan Pescado Carne Se quedan más limpios Ahí viene otra Que no te va a dejar nada Que ha limpiado todo Queda muy limpio Queda muy limpio Aunque sí Grey Que está rico Sí Muy bien Muy bien ¿Has terminado? Estoy en Cicero Es un pueblo También pequeñito Muy pequeñito Es que aquí no hay Dos bancos Dos bancos Un supermercado pequeño Tres bares Un montón de casitas Tranquilito Un taller grande de Para arreglar los coches Y poco más Así de largo Así de largo Una carretera Que va a Santuña Para allá Me ha llegado hoy La muestra De agua de aloe Para mi piel grasa Para mi piel grasa Mista grasa Correcto Y aquí tenemos la tarjeta Para hacer test Con nuestra crema Y con agua de aloe La voy a probar mañana Y yo os contaré que tal Hoy ha venido una muestra del nuevo serum de Caudalie Me va inactive La nueva línea De joventud Mira, con privilegio Por ser miembro De Club Caudalie Me ha mandado una muestra Me va inactive Activador de resplandor Que es un Lleva un mililitro Y está muy bien Todavía no ha empezado El otro Ahora activo Un Un mililitro Serum De rocas Resplandor Muy bien Me encanta esta marca Muy buena Un mililitro Un mililitro Un mililitro ¡Suscríbete!